Por último, Presidente, me gustaría oficiar al Ceremi del MOP por la situación del edificio del ferrocarril Arica La Paz. Un edificio que tiene más de 100 años, un edificio patrimonial en donde el gobierno se comprometió a invertir en el plan de zonas extremas para transformar ese edificio que hoy está cerrado y apolillándose, se transforma en un centro cultural, en una biblioteca abierta. Me gustaría que el director del MOP nos pudiera explicar en qué está el Ceremi del MOP, en qué está ese proyecto tan emblemático para la historia de Arica, por lo demás una historia de muchas familias de ferroviarios que hoy día están esperando que también se transforme eso en un museo regional. He dicho, Presidente.